Querida comunidad, hemos celebrado la fiesta patronal, la novena fiesta patronal. En primer lugar, quiero agradecer a Dios, que es el que nos da la vida, nos inspira las buenas obras para realizar. Y entonces agradecer a Dios todo lo que hemos podido vivir en estos días. Agradecer a toda la comunidad parroquial que ha colaborado, no solamente las personas de instituciones parroquiales, que algunos han dejado no solamente tiempo, esfuerzo, ocupación, imaginación para poder hacer una linda fiesta patronal. También distintas instituciones, la municipalidad, la policía de Entre Ríos, que han aportado cada uno con valiosos aportes de distintas maneras. Y en el día de ayer, lo hemos celebrado ayer domingo con mucha alegría, la bicicleteada, después la salida de la Virgen al atrio, donde la veneramos con alegría rezando el rosario, luego la celebración de la Eucaristía con bastante viento, pero bueno, fue un lindo momento también para poder celebrarlo como central de la fiesta patronal. Luego la procesión que se fue sumando mucha gente, agradezco a los distintos desfiles, agradezco a los distintos grupos, la policía montada, los distintos instituciones que desfilaron caminando, los grupos tradicionalistas, y fue realmente una cosa muy linda. Y luego para terminar con el encuentro de bandas, que realmente fue, a mi entender, un gran acierto poderlo hacer en el anfiteatro, organizado por la municipalidad, pero que no entraba a un lugar más en el anfiteatro, creo que fue una fiesta realmente del pueblo, cuyo centro y culmen de esta fiesta de la Eucaristía. Para el lunes tenemos la celebración a las 20 horas por los difuntos de este año, desde el 24 de septiembre del año pasado hasta esta fiesta, pedimos por todos ellos, y el viernes tendremos la celebración de San Miguel, patrono de Entre Ríos, y es interesante qué significa el nombre de Miguel, porque todos los nombres tienen un sentido, y Miguel significa quién como Dios, quién como Dios significa que nadie más importante que Dios para nuestra vida, y así vence al maligno. Así también nosotros, cuando lo ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, podemos vencer todos los males que nos acosan. También para el día 30 celebramos la fiesta de San Jerónimo, que es aquel que tradujo la Biblia, como para que todo el mundo pueda tener acceso a la palabra de Dios, y por eso estamos finalizando también el mes de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos alimenta de una manera particular en nuestras vidas y nos ilumina. Entonces, más que nada quería subrayar este agradecimiento a Dios y a todos los que han colaborado para que realmente sea una gran fiesta, la fiesta patronal, la fiesta de nuestro pueblo. Y que Dios nos siga bendiciendo y sumando esfuerzos para que realmente Cerrito pueda ser una comunidad, como creo que lo es, pujante, pero no solamente económicamente, sino o ediliciamente, sino también humanamente, para que vivamos con mucha alegría, con mucha paz y con mucho entusiasmo.